En Radio Novilidad, escucha al Padre Joan Pacheco con su nota eclesial. En Radio Novilidad, escucha al Padre Joan Pacheco con su nota eclesial. Seguimos en Nota Eclesial, expresión de las buenas nuevas. Algunas de las preguntas que nos hacen a través del 04147001533. ¿Por qué llamamos Padre a nuestros sacerdotes? ¿Por qué nuestros hermanos protestantes dicen no llamarlos? Son algunas de las preocupaciones que han tenido de nuestros oyentes. Y nos lo envían al 04147001533. Allí también ustedes pueden enviar sus preguntas y compartir con nosotros. ¿Por qué llamamos Padre a nuestros sacerdotes? Los hermanos separados, muchas veces hemos escuchado que critiquen ¿Por qué? ¿Por qué llamamos Padres a los presbíteros, a los sacerdotes, incluso al Santo Padre? En este caso al Papa Francisco, o al Papa Emérito Benedicto XVI, o a tantos papas que hemos recordado. Pues bien, siempre el tema es la interpretación equivocada de los textos bíblicos. Dicen que Jesús ordenó no llamar Padre a nadie más que a Dios. Pero, siempre debemos insistir en que la palabra de Dios hay que entenderla en todo su contexto, no tomando solo parte de la Escritura, sino también todos los textos que nos ofrece la Sagrada Escritura sobre el tema. Y de manera especial entendemos que a nuestros sacerdotes, muchos nos llaman así Padre, recordando que hacemos de padres espirituales, principalmente de padres espirituales, de nuestros hijos que van a recibir los sacramentos, y en nombre de Cristo nosotros les recibimos. Llamamos Padre a nuestros sacerdotes porque son nuestros padres en el sentido espiritual, lo cual va de acuerdo con la Sagrada Escritura. Tenemos algunas referencias, por ejemplo, en tantos casos del Nuevo Testamento, Mateo 1, 2 y 6, Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos, que se fue padre del rey David. La Sagrada Escritura está utilizando el término. Mateo 10, 21, un hermano denunciará a su hermano para que él lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán. También utilizaron allí el término padre, Sagrada Escritura. Luego también en Mateo 13, 52, cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia, Mateo 13, 52, y así hay tantas referencias en la Sagrada Escritura. ¿Cómo, por ejemplo, también nosotros llamamos padres? Estos padres espirituales que recordamos a los santos, y que nos han dejado también tantas herencias espirituales en sus escritos, en sus oraciones. Con respecto a la objeción de nuestros hermanos protestantes separados, ¿cómo es que, debemos preguntarnos, ellos también llaman a sus progenitores? ¿No les dicen padre también, padre, papá, mamá? Pues bien, allí está la aclaración, y es siempre el mismo tema, el de la interpretación equivocada de la Sagrada Escritura. Es importante que siempre, para la lectura de la Palabra de Dios, pidamos que nos ilumine con su Santo Espíritu, para que no nos quedemos con un texto extraído a nuestra conveniencia, sino para que, por supuesto, iluminados por el Espíritu de Dios, entendamos el sentido verdadero de lo que nos quiere comunicar. 11.13 minutos, amigos de Radio Natividad. Recuerden seguirnos en nuestra emisión en vivo a través del canal de YouTube Radio Natividad, y en el Facebook también, Radio Natividad. Escuchemos música. Escuchemos música. Escuchemos música. Escuchemos música.